HR Hidraulic está ubicada en el Goibar y estamos especializados en el desarrollo de soluciones de ingeniería en el ámbito de los fluidos industriales abarcando multitud de sectores desde la máquina herramienta y deformación, maquinaria de montaje y manipulación, máquina de inyección de aluminio, papeleras, maquinaria de alimentación, siderurgia, laminación y fundición. Todas estas tecnologías tienen como destino final automoción, ferrocarril, aeronáutica, oilangas, alimentación y naval entre otros. Iniciamos nuestra aventura en 1982 cuando la multinacional alemana Hidraulic Rhin, que fabricaba componentes y sistemas hidráulicos sobre todo para la máquina herramienta para automoción y maquinaria para el papel, decidió abrir una delegación en Euskadi, centro neurálgico de estas tecnologías en el estado. En 1996 una empresa americana con gran implantación en Europa, Parker, compra una parte de Hidraulic Rhin, en concreto la rama hidráulica. Se nos da la opción de entrar en Parker o trabajar por nuestra cuenta y decidimos seguir por nuestra cuenta como distribuidores de Parker. Así, en 1997 cambiamos el nombre de la empresa a H&R Hidraulic y pensamos en diversificar incorporando nuevas líneas de negocio siempre en el ámbito de los fluidos. Actualmente la empresa se divide en dos divisiones de negocio, la industrial y la didáctica. Esta última es una de nuestras líneas de identidad, nada habitual en una empresa industrial. Entendemos que aportamos un valor a la sociedad, facilitando que nuestro conocimiento adquirido en la industria pase a través de la formación a las nuevas generaciones de técnicos y también generando negocio en torno a ello. La innovación no sólo en el producto sino también en el mercado y en el negocio son otra de nuestras líneas de acción. Actualmente estamos desarrollando una nueva unidad de negocio a la que llamamos MANEX 4.0, mantenimiento experto digital, a través de la cual ofrecemos servicios de mantenimiento preventivo aplicando tecnologías como la sensorización y la digitalización, complementando de esta manera los servicios tradicionales de mantenimiento que venimos ofreciendo hasta ahora. Nos gusta imaginaros un futuro donde el mecanizado en general sea lo más ecológico posible. Esto permitirá que las nuevas generaciones lo vean directamente como algo completamente sostenible. Para ello llevamos trabajando desde hace años en el desarrollo de soluciones medioambientalmente sostenibles y de economía circular, basadas en la regla de las tres R, recuperar, reciclar y reutilizar. Con esta premisa pretendemos eliminar en una gran mayoría de casos los tradicionales sistemas de refrigeración de herramientas basados en taladrinas y aceites de corte, cuya huella de carbono es muy negativa para el medioambiente. Becult, que es el producto que hemos desarrollado, es fruto de una estrecha colaboración con Tecnalia y la Universidad del País Vasco. Se trata de un equipo de refrigeración, sistema de lubricación y refrigeración alternativo basado en la combinación del gas criogénico CO2 y del MQL, mecanizado con cantidades mínimas de aceite biodegradable, para herramientas de mecanizado. Está siendo un proyecto que nos ha puesto a prueba como empresa tanto desde ingeniería en I+.D como desde de fabricación. Esto viene a demostrarte además que la colaboración entre empresas privadas y públicas ayuda a conseguir resultados realmente eficientes. Hemos recibido el apoyo económico del Grupo SPRI a través del programa BDIH Conexio con el que el Basque Digital Inoption Hub está poniendo a disposición de las PYMES la red conectada de activos y servicios de fabricación avanzada para la formación, investigación, testeo y validación de sistemas. El proyecto para BDIH Conexio por el que hemos recibido la ayuda del Grupo SPRI ha consistido en la aplicación de la refrigeración criogénica para enfriar herramientas de mecanizado y alargar su vida. Es un modelo denominado como hemos dicho antes B-Cult que lo venimos desarrollando desde hace unos años y que ahora hemos hecho la validación de la tecnología para un nicho concreto, el mecanizado biomédico para implantes de huesos, caderas y prótesis. Se realiza de manera verde, se usa un CO2 que se reutiliza de procesos industriales donde se genera y un aceite biotradable que no contamina absolutamente nada. Una gran ventaja es la mayor duración de las herramientas y por supuesto con menos productos contaminantes. El proyecto ya tiene un estudio de mercado, tenemos las patentes y una vez validado gracias al BDIH queremos ponerlo en el mercado de manera inmediata. El equipo de dirección de HRE Hidraulic hemos elaborado un plan de cómo queremos estar en el 2030 y lo que debemos hacer cada año para llegar al plan elaborado y esa labor queremos hacerla con la participación de los trabajadores. Somos una pyme y nuestro propósito es generar riqueza y bienestar en nuestro entorno y queremos que esos valores los integre y vea como suyos toda la plantilla hasta 2030. En este sentido estamos trabajando con las personas en todo lo que tiene que ver con la generación de un proyecto compartido basado en la confianza y en una serie de valores fundamentales para HRE, valores vinculados a nuestro propósito y al desarrollo de las personas para hacer todo el proyecto realidad. De momento en un par de meses cumplimos nuestro 40 aniversario, los 40 primeros años de HRE y vamos a aprovechar la ocasión para actualizar nuestra denominación comercial y nuestra imagen corporativa porque no solamente somos hidráulica. Actualmente además estamos trabajando intensamente los temas de gestión, imagen, cultura, participación e implicación de las personas así como en el relevo generacional. También este mes hemos renovado nuestro compromiso con la calidad, con la renovación de la ISO 9001 de calidad y la integración de los sistemas ISO 14001 de medio ambiente y la ISO 45001 de seguridad y salud laboral. Mantener y asegurar la calidad del producto del servicio y de la gestión de la organización es nuestra prioridad.